Un placer recibirte, un placer tenerlos acá en el estudio de la radio para justamente llevar adelante todo lo que sucede con Brisas del Norte. El Leandro es el que estaba hablando a toda la audiencia, que es la voz, la guitarra y el Sikus. Así es, a veces interviendo con algunos vientos, sí, a veces interviendo con algunos vientos para ayudarlo a Nicolás, que es el vientista del grupo. Y bueno, pero principalmente canto y toco la guitarra. Bienvenido sea este Jesús María para ustedes. ¿Cómo estás Alicia? Bienvenida. Muchas gracias por este recibimiento, gracias a todo el equipo acá de Cadena Norte por abrirnos las puertas. Y bueno, estamos muy emocionados y entusiasmados de que llegue el sábado, que vamos a estar haciendo la presentación con nuevas canciones, con este nuevo disco que se llama Tribal y que este año hemos estado mostrando en todo el país, en Salto, en Buenos Aires, en Córdoba. Y bueno, que la gente cada día conoce un poquito más nuestras canciones, porque eso es lo particular de este disco, las canciones nuevas, inéditas. Y bueno, esto es lo que vamos a traer en una parte del show este sábado. Buenísimo. Además de lo que significa Jesús María para ustedes, es importante destacar también que arranca un nuevo año y muchos desafíos llegan para ustedes. Así es, tenemos un montón de desafíos, todos los festivales que se nos vienen por delante. Pero bueno, por ahora concentrados en el sábado, que va a ser una gran noche, donde vamos a compartir, como decías vos, con artistas de reconocida trayectoria. Así que muy contentos. Estaba pensando, estaba imaginando todo lo que es, todo este recorrido, la historia, brisas del norte. Y hoy es un sueño cumplido, es un sueño hecho realidad. Es así. Bienvenidos a cada uno de los integrantes. Quiero saludarlos a todos porque han venido absolutamente, prácticamente el 100% del grupo. Sí, estamos todos, somos como una tribu, así le hemos puesto de nombre el disco por eso, porque siempre donde vamos, vamos todos juntos, nos manejamos colectivamente. Somos un gran equipo de trabajo, de amigos, de músicos. Y bueno, todo esto, por supuesto que le llega a la gente. Aparte, bueno, acá tenemos a Luca Martin en el acordeón, en la voz, Luquitas. Saluda a toda la gente. Buen día, buen mediodía caluroso para todos. La verdad que, bueno, qué más que agregar de lo que ya han venido contando los chicos. Llega la temporada más importante, sin descubrir todos los compromisos del año, pero la más significativa, si se quiere, casi en la gloria para los folcloristas, porque vienen todos los festivales, la gente está más relajada, las vacaciones, bueno, traen más adrenalina y eso se contagia y por eso, bueno, estamos como más frescos y preparados para lo que viene. Este sábado vamos a tener un show en este Jesús María con algunos temas de este tribal que está sonando de fondo. Vamos a estar mostrando estas canciones con un agregado muy lindo que es un grupo de cuatro amigos, muchachos, que tocan instrumentos de viento andino que se llama Cañaveral, para reforzar el sonido de la esquena, del SICUS. Bueno, acá lo tenemos a Nico, que ya sabemos que toca de todo, pero bueno, con estos muchachos va a ser mucho más potente, va a ser algo que va a quedar muy lindo, que va a sonar muy bien, va a ser impactante realmente. Una presentación diferente, Luquitas. Una presentación diferente que no se la puede perder la gente, nosotros estamos muy contentos y expectantes para ese momento, como cada Jesús María, porque la verdad que nosotros le queremos agradecer la convicción por tener en cuenta siempre. Es increíble ver después de todas estas notas que hemos hecho durante el año en distintos lugares, que siempre nos dijeron que nos vieron en Jesús María, así que eso también nos llena de alegría, de orgullo de estar en este festival que significa tanto para nosotros. Y bueno, el sábado vamos a estar una vez más, esperamos estar a la altura, por supuesto. Sin lugar a dudas que así ha de ser, ya que han traído los instrumentos, ya que está todo por acá, si les parece, chicos, vamos a anticipar, palpitar algo de lo que se viene para el sábado. Por supuesto, por supuesto. Vamos a hacer una canción que nos ha dejado muchas satisfacciones, entre las cuales te cuento, tenemos ya un millón doscientas mil visitas en el videoclip de Lejos de Ti, que es esta canción que les vamos a regalar ahora. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor, tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no serte fiel, y parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero, te recordas... Tu gran amor, tu triste adiós, Ay, tu cariño, aún vive en mí, no puedo más vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir. Lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Bailando, bailando, bailando. ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Hace tiempo que mi vida no tiene valor, ni será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero, te recordas... Tu gran amor, tu triste adiós, Ay, tu cariño, aún vive en mí, No puedo más vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir. Lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más lejos de ti. Voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Y mirarte solo un minuto más lejos de ti. Gracias, gracias, gracias. Realmente, un placer tener los chicos acá en el estudio de la radio en esto que es el himno de ustedes, me atrevo a decirlo. Muchas gracias. La verdad que este tema ha significado mucho en este camino que venimos recorriendo. La gente se ha enganchado y a donde vamos lo pide, así que nosotros encantados de hacerlo y disfrutar con el público. Qué importante es eso, el cariño del público, porque uno dice lejos de ti y busca brisas del norte inmediatamente, una canción que se ha diversionado en un montón de artistas. Sí, ha llegado a todos lados. Y bueno, el videoclip también está muy lindo para que la gente, si no nos conoce, nos pueda conocer un poco más. Ahí van a ver lo que es. Bueno, se filmó en la sierra de Córdoba con una pareja de caporales. Y después lo que fue el show en vivo en Quality, también una fiesta del norte que organizamos nosotros. Así que quedó muy lindo para que la gente lo disfrute y lo comparta con sus amigos, con sus familiares. Ya tiene más de un millón de reproducciones, así que vamos por los dos. Pero claro. No queremos olvidarnos de decirle a la gente que, bueno, le contamos a la gente también que Lejos de Ti no está grabada en ningún disco, solamente la pueden encontrar en YouTube y en el videoclip. Pero tenemos un segundo videoclip que esa canción que decidimos hacerla y filmar el video se llama Lunita Buena y es el corte de difusión de nuestro último disco, Tribal. La pueden encontrar, así que visiten el canal de YouTube de Brisas del Norte, así pueden sumarse y ver los dos videoclips que tenemos. Bien, es lo lindo. Es un video que tiene también sus 30.500 reproducciones. Así es, es nuevito, así que está bueno también para que lo vean. Invitamos a toda la gente. Este es el tema. Arranca en una calle el videoclip. Así es, salimos actuando ahí. Pero muy bien, la faceta de actores le sale bien, chicos. Gracias. Yo hacía de recepcionista en un hotel y bueno, Lea llegaba como a una fiesta que fue en la terraza y ahí aparecemos todos y bueno, todos nuestros amigos que se sumaron bailando. Bueno, pasamos un momento muy lindo. Claro, ¿no? Lo divertimos mucho. Con esto va Telefe. Va Polka, no sé dónde. Lo está pasando mucho por el canal de la música ese videoclip, así que realmente muy bueno. Es importante, es importantísimo eso. La discusión es muy importante y bueno, el papel que juegan todos las radios, los locutores y bueno, que difunden lo que hacemos también es importante y le agradecemos muchísimo por eso. ¿Cuánto tiempo tienen para Jesús María en cuanto al escenario Martín Fierro? ¿Todavía no hay una...? No, ya está todo, ya está el tiempo. Nosotros alrededor de 20 minutos vamos a estar haciendo nuestro show. Como decía, a las 23 horas vamos a estar. 23.30. En un horario central muy importante y bueno, siempre muy agradecidos a la comisión por confiar y bueno, venimos a romperla y estamos 100% preparados y listos para disfrutar la noche del sábado. 23.30 horas en el Martín Fierro de Jesús María a través de la televisión pública para todo el país. Para todo el país, así que bueno, después vamos a seguir también recorriendo muchos festivales que tenemos allá en la grilla. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a estar en... El 19. El 19 en Ría de los Sauces, en Córdoba. Después vamos a estar el 21 en La Carlota. En Catamarca vamos a estar en Mutquín en la fiesta, Festival de la Nuez. El 2 de febrero vamos a estar también en... Santa María. En Santa María de Yocabil, el Festival de Santa María, la Reina de Yocabil. De la Reina de Yocabil, muy lindo. En Catamarca también. Después tenemos en La Falda, vamos a estar en Febrero. Bajo las Estrellas, La Falda Bajo las Estrellas se llama el festival, muy lindo también. A finales de Febrero del 19 vamos a estar en Merlo, San Luis. Y al 23 en la fiesta Piemontesa en Luque. Así que bueno, se siguen confirmando festivales. Esta grilla está cerrada. Ustedes saben de memoria la agenda. ¿Cómo hacen ustedes, chicos? Son muchas fechas. Son muchas. A los golpes la decimos. No, no, la verdad que estamos muy contentos porque hemos crecido mucho y hemos trabajado mucho este año con la presentación del disco en Quality, que nos acompaña Jairo, Piñón Fijo, Fabricio Rodríguez. Tengo la suerte de contar también ahí con la presencia de más de 1.200 personas, así que fue algo muy lindo. Estuvimos solos presentando el disco en Quality y la verdad que es un lugar hermoso y la pasamos muy lindo ahí. 1.200 personas habla del éxito y el cariño que la gente tiene al grupo. Por supuesto. La verdad que fue sorprendente ver esa sala llena en la cual nosotros al estar radicados en Córdoba Capital, hemos ido a ver tantos shows y ver que ese día estaba lleno de briseros. Para nosotros fue hermoso y la verdad que la gente lo hizo mejor de lo que lo soñábamos. Para los briseros que siguen escuchando en la radio, ¿con qué continuamos, chicos? Vamos con Lunita Buena. Lunita Buena. Este videoclip nuevo de este disco tribal. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Oh! ¡A bailar, compadre! ¡A bailar! Ella viene a mirarme todas las noches de madrugada Cuando mi pena crece, ella me alegra con su mirada Cuando mi pena crece, ella me alegra con su mirada Ella viene a mirarme cuando una pena se me hace larga En su cara redonda veo los besos de quien me amara En su cara redonda veo los besos de quien me amara Lunita buena, lunita llena, ven a sentarte aquí a mi ventana Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada Lunita buena, lunita llena, ven a sentarte aquí a mi ventana Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada Ella viene a mirarme cuando una lágrima se me escapa Recordando los besos de aquel cariño que tanto amaba Recordando los besos de aquel cariño que tanto amaba Ella viene a mirarme cuando el desvelo me gane el alma Con su blanca sonrisa, nacen de nuevo mis esperanzas Con su blanca sonrisa, nacen de nuevo mis esperanzas Lunita buena, lunita llena, ven a sentarte aquí a mi ventana Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada Lunita buena, lunita llena, ven a sentarte aquí a mi ventana Lunita buena, lunita llena, ven a sentarte aquí a mi ventana Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada ¿Cómo dice? Lunita, lunita, lunita Lunita, 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 lunita Lunita, 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 lunita Ven a mi, lunita con tu luz, a sentarte en mi ventana Ven a mi, lunita con tu luz, a sentarte en mi ventana Ven a mi, lunita con tu luz, a sentarte en mi ventana Ven a mi, lunita con tu luz, a sentarte en mi ventana Lunita buena, lunita llena, ven a sentarte aquí a mi ventana Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada Lunita buena, lunita llena, ven a sentarte aquí a mi ventana Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada Lunita buena, lunita llena, quita mis penas de madrugada Lunita strategies are prettyria activated in my ventana